El gobernador de La Paz no se presentó a la interpelación por la inversión de dos millones de bolivianos para la producción de quinoa, ya que benefició a 20 productores de 200 que se tenían programados. Por quinta vez consecutiva en el año, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, no asistió a un acto de interpelación. Los asambleístas departamentales habrían convocado esta vez al gobernador para que explique sobre el programa de fortalecimiento de la producción de quinoa. En el altiplano sur del departamento de La Paz, donde invirtió más de dos millones de bolivianos y solo benefició a 20 productores de los 200 programados para esta gestión. A 200 familias, pero según el programa, según el informe que nos ha sometido es a 70 familias que se han beneficiado, pero llegando al lugar no había ni 20 familias que se han beneficiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los 50 familias que se ha hablado? Y actualmente, hasta la fecha, no hay ninguna persona ya participante en la asociación. Por su parte, el representante jurídico de la gobernación manifestó que esa convocatoria se encuentra fuera de la normativa y por ello no asistió la autoridad departamental a esa convocatoria. Bueno, las observaciones que hemos hecho a las interpelaciones que ha tenido el señor gobernador que no han cumplido el procedimiento han sido unas cuatro o cinco que no se han asistido porque no se ha cumplido el procedimiento. Es decir, se ha pedido peticiones de informes de un mismo tema en reiteradas dos hasta tres veces. Finalmente, el asesor jurídico de la gobernación reconoció que el gobernador no asistió durante todo el año a cinco interpelaciones convocadas por la asamblea departamental porque las mismas fueron convocadas, muchas de ellas, a destiempo y fuera de normativa, mientras los asambleístas manifestaron que el gobernador no cumplió con el proceso de poder fiscalizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!